Muy buenas tardes, señoras y señores. Es la 1 y 30 minutos de este miércoles 16 de mayo de 2023. Comenzamos Cádiz contigo desde la Majaditana, Onda, Cádiz, radio y televisión. Con los saludos muy cordiales desde Realización y Sonido de nuestro querido compañero José Luis Daña, que está ahí al mando de los mandos. Saludos de esta su amiga Manoli Lemos y también en nombre de todo el equipazo que tenemos desde muy tempranito, todo a 10 de noche elaborando todos los programas que salen durante las 24 horas del día. Por esta su casa, por Onda, Cádiz, en nombre de todos, gracias por estar ahí. Y también en nombre de nuestro querido poeta de la vida, Paco Velázquez Barroso, que como siempre nos llega a esta hora para hacernos reflexionar sobre algo. Hoy, ¿sobre qué nos va a hacer reflexionar? Sobre el coleccionismo. Buenas tardes, Paco. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Sí, lo admito. Soy coleccionista. Soy una de esas personas que coleccionan muchas cosas, porque normalmente el coleccionista no solo se dedica a tener una sola colección de objetos. Hoy en día se puede coleccionar de todo, desde sellos, monedas, llaveros, pin, chapa de cerveza o de cava, hasta cromo o estampa, marca página. Y creo que es uno de mis grandes placeres y el de mucha, mucha gente. Soy amigo de grandes coleccionistas, con los que intercambio y lo pasamos muy bien. Las personas jubiladas se pueden dedicar más a esos pequeños placeres. Por ello, recomiendo coleccionar objetos. Es un pasatiempo sencillo y muy agradable. No es necesario mucho dinero, solo hay que dedicarle tiempo. Venga, anímate. Anímate a coleccionar lo que se te ocurra. Hay infinidad de posibilidades y siempre te trae satisfacción. Comenzamos en este momento nuestro espacio dedicado, a la vida, como siempre decimos y valga la redundancia, ese árbol, ese árbol de la vida personificado en una persona, esas raíces que tanto significan, ¿verdad? Ese tronco que va creciendo a lo largo y ancho de los días de nuestra vida, con alegrías, con penas, con curiosidad, con tantas cosas, ¿verdad? También esas ramas del árbol, esos caminos, esas decisiones de cada uno de nosotros que vamos tomando a lo largo y ancho de la vida. De eso trata este espacio que cada martes tenemos con todos ustedes aquí en nuestra sintonía, en Onda Cádiz Radio y Televisión, y en este programa Cádiz Contigo. Bueno, pues hoy en nuestro árbol de la vida vamos a conocer y vamos a charlar con una mujer, Katherine Lacoste. Seguramente el nombre le dirá mucho. Ella es la hija de un magnate, un magnate de una empresa textil reconocida a nivel mundial. Ustedes seguramente habrán comprado y se habrán puesto y habrán disfrutado de los famosísimos polos Lacoste, ¿verdad? Bueno, sus padres, dos grandes campeones que le han enseñado una manera de vivir. Nuestra invitada de hoy es una de las mejores golfistas del siglo XX. Esposa del recordado gran maestro de la guitarra, nacido en Cádiz, Ángel Piñero. Katherine Lacoste, una persona muy sensible y alegre que creo ha tenido mucha suerte en la vida y si no, ahora ella nos lo contará. Una mujer centrada en su exitosa carrera, como decimos, una de las mejores jugadoras de golf del siglo XX. Lo primero que hay que destacar es que no fue nunca profesional, sino amateur y sigue siéndolo. Por ello, es más de destacar y resaltar más sus victorias hace 56 años, que se dice pronto, en el US Open 1967, que ganó como todavía única amateur en hacerlo ante las grandes profesionales de aquel torneo. Pero también destacan los siete campeonatos del mundo, ganando uno por equipo y dos como mejor clasificada individual. Y, por supuesto, el British, campeonato de Gran Bretaña que ganó en 1969, igual que lo hizo su madre muchísimos años antes. Su carrera en el golf no fue muy larga porque después de unos siete años se casó y tuvo cuatro hijos en los siguientes diez años. Ese fue uno de sus grandes sueños, tener hijos, ser madre. Aunque, aún así, siguió jugando los campeonatos del mundo por equipos para Francia. Obviamente, no dedicaba tanto tiempo al golf y físicamente era un tanto complicado. Después estuvo casi 20 años sin jugar campeonatos y volvió a jugar como senior, más de 50 años, primero como jugadora y luego como capitana del equipo de Francia, ganando cinco veces de seis el campeonato de Europa por equipos. Ahí es nada. Tres récords difíciles de batir. Ya lo están ustedes, señoras y señores, escuchando. Es la única aficionada en ganar el Youth Open. Bueno, pues a esta señora, a esta mujer, tenemos la suerte de tener hoy aquí con nosotros, en nuestro árbol de la vida, a Catherine Lacoste. Y decir que se siente muy orgullosa de haber conocido al amor de su vida, a un gaditano maravilloso como fue, porque ya se nos fue hace unos cuantos años, nuestro querido maestro y gran compositor de la guitarra clásica nacido en Cádiz, Ángel Piñero. Ella, a pesar de que él ya no está, lleva la antorcha encendida, lleva ese legado de nuestro gran músico gaditano, Ángel Piñero, por todo el mundo, organizando conciertos y difundiendo la música que tanto amó su marido y tanto amó ella. Y sigue amando, sigue manteniéndolo vivo a lo largo y ancho de la historia de los días y de los años, llevando y difundiendo ese gran legado que nos dejó Ángel Piñero. Es un auténtico honor, un auténtico placer, Catherine Lacoste, tenerla hoy aquí con nosotros y acercarnos un poquito más a su vida. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, Catherine. Buenos días, Manoli. Qué alegría. Buena por este resumen de mi vida. Bueno, se han quedado muchas cosas en el tintero. Por supuesto. Muchísimas, porque la gente puede pensar, bueno, la hija del magnate textil y también campeón del tenis y su madre también campeona de golf, ¿no? Una mujer que la ha tenido fácil en la vida. A algunos puntos de vista. Fácil, no. Yo creo que ninguna vida es fácil si hay que vivir bien. Una disciplina enorme que mis padres obviamente la tenían por ser los campeones que eran. Ellos no son personas que se han dejado vivir. Yo creo que han luchado mucho en la vida. Yo creo que la única palabra que diría que falta en tu resumen es que en mi vida, como probablemente de todo el mundo, es la palabra reto. He tenido muchos retos en mi vida. Bueno, primero ser hija de las personas que tenía como padres. Háblanos de ellos. ¿Quiénes eran tus padres? Son gente maravillosa. Bueno, el cocodrilo, que era mi padre, obviamente todo el mundo lo conoce. ¿Cómo surgieron los polos del cocodrilo, de las dos? Bueno, a través de los campeones de la Copa Davis, que ganó seis veces, Wimbledon dos veces. Y le llamaban el cocodrilo, precisamente. Y le llamaron el cocodrilo por una historia que vio una maleta de cocodrilo en una tienda con su capitán y que le llamaron el sobrenombre de cocodrilo. Una persona muy sencilla, muy inteligente, muy cariñosa, una persona maravillosa. Ha sido un padre muy bueno a todos niveles. Teníamos mucha disciplina en casa. Mi madre también tuvieron dos guerras mundiales. Mi madre vivió seis años durante la Primera Guerra Mundial en Gran Bretaña y tenía un poco la disciplina británica. De hecho, nos enseñó inglés muy jóvenes, que nos ayudó mucho también en la vida. Eran gente con una disciplina a todos niveles y nos la enseñó de muy pronto, que ayudó obviamente en mi formación de golf. Pero una vida obviamente muy fácil y la agradezco mucho. Pero bueno, había retos. Sobre todo, os enseñó, según tú me has contado a micrófono cerrado, a ser muy responsable y administrar lo poco o mucho que se tuviera, ¿no? A no malestar el dinero. El dinero, la verdad, que no había caprichos. Era, pues, si necesitábamos algo, gracias a Dios. A pesar de poder ungar todo el capricho del mundo. Sí, pero no era una cosa que era un valor para nosotros, para nada. Lo que se necesitaba para poder mejorar. Mi padre decía que imposible no era francés, como decía Napoleón. Pero que, bueno, había retos siempre. Intentar, éramos ganadores de naturaleza. Es decir, que siempre, pues, de pequeña cuando jugaba campeonatos, pero a los ocho o diez años, mi madre le molestaba mucho, porque ella campeonaba, era una persona que era campeona de golf muy importante, porque ganó, yo creo que, diecisiete veces el campeonato de Francia y también el campeonato de Gran Bretaña. Esa es tu madre. Mi madre. ¿Con cuántos años? Ganó a los diecinueve años el campeonato de Gran Bretaña. Con diecinueve años. Y se casó los veintiuno, así que muy temprano también. Pero ella también era presidente de un campo de golf y cuidaba mucho a la gente, ayudaba mucho los... Mira las imágenes que estamos viendo. Ah, el campeonato de... Eso es un campeonato del mundo que era un recuerdo, porque era la persona que había ganado el campeonato del mundo conmigo, pero unos cuantos años después, cuando hubo el campeonato del mundo en París de nuevo. ¿Esto hace cuántos años? ¿Cincuenta? No, no, no. Eso era en dos mil más o menos. Ah, en el dos mil. Es uno que recordaron, sí. Y no sé, mi madre pues nos enseñaba la disciplina y no caprichos. Pero comenta, ¿no? Algún ejemplo, alguna vivencia de esta, de la disciplina que... Bueno, que luego a la cama estábamos a las diez de la noche, todas las noches. Habíamos cenado a las ocho y... Y no, no, bueno, íbamos al colegio, estudiábamos de manera muy tranquila. No había televisión en mi primera juventud. No existía. No iba de juelga. Bueno, tuvimos... Un poco más adelante había unos grupos de amigos. Estaba diciendo por ahí, qué aburrimiento. Oh, aburrimiento, ¿no? Era, pues no, estudiábamos más, estudiábamos inglés, hice muchas manualidades. Teníamos una persona inglesa que vino a cuidarnos de pequeño y entonces pues siempre enseñamos, no sé si no, el inglés, que ayudó mucho. Después, un poco más tarde, el español. Hice unos estudios de intérprete traductor también, que siempre es muy útil. No podía hacer muchos exámenes, porque era el momento en que jugaba los campeonatos, que era la misma época que los exámenes. Pero bueno, empecé los campeonatos a los 16, 17 años. Gané el primer campeonato del mundo en 1964. Tenía 19 años. Era la más joven del grupo y, bueno, era joven y no tenía tiempo para hacer otra cosa pues que entrenarme, aunque no nos entrenábamos quizá tanto como eso. Pero también me nos ha acompañado, por ejemplo, cuando fui a jugar el campeonato de Estados Unidos y ganar el Open. Me fui sola, porque dije a mis padres que quería 21 años viajar sola en vez de estar con ellos. Y tú te sentí una chica rebelde, moderna, ¿no? Y quería hacerlo. No demasiado rebelde, pero sí, bueno. Y entonces, pues llegué al aeropuerto de Estados Unidos. ¿Cómo fue esa primera estancia? Tú, por primera vez, sola ir hasta Estados Unidos. Bueno, eso que te decía, cogí mi maleta y mi bolsa de golf y aterricé en Nueva York, cambié de aeropuerto con un helicóptero que cambié de aeropuerto para ir a otro sitio, también sola, no tenía psicólogo, entrenador y todo eso conmigo. Pero ellos iban contigo, o sea que sola no iba. Sí, sí, precisamente no tenía nadie más. Bueno, pero iban estas personas que eran más jóvenes. Que en esta época no tenemos entrenador, psicólogo, yo qué sé. Eso es muy reciente. Entonces, completamente sola. Sí, sí, sola totalmente. Entonces, pues llegué al hotel que habíamos reservado y vi al profesional del campo de golf y me presenté y fui muy cariñosamente, me acompañó una vuelta del campo con él el día siguiente porque llegué con bastante tiempo. Cogí un cadí del mismo campo, que era una persona, pues no tenía mi cadí personalizado como había y llegué, me hice amigos de una familia encantadora que estaba pasando unas vacaciones en el mismo sitio y conocí a los niños y de hecho sigo amigos de ellos, que es muy simpático, después de tantos años de haber podido guardar contacto. Y bueno, llegaron las profesionales, pregunté si querían alguno hacer una vuelta de reconocimiento con ellas y me miraron un poco por encima del hombro. Un amateur francesa encima, llegando con las profesionales. No había profesionales en Europa en la época, eran solo amateurs. Caterin, esa que te miró por encima del hombro, le ganaste siendo ella profesional y tú amateur, ¿no? ¿Cómo te queda de satisfacción, no? Pues mira, la frase que me ocurrió al día siguiente cuando me desperté, que ella me podía morir porque ella no era hija de este maravilloso matrimonio. Qué importante, ¿eh? Era yo misma y que ella había hecho algo en mi vida y que me hizo mucha ilusión y bueno. ¿Te solían mirar así? Es la hija de la cosa. Hombre, algunas personas sí, obviamente tenían muy buenos amigos. Y te sentían muy mal, ¿no? Por una parte. No me gustaba. Claro. Porque quería pues probar que yo era alguien por mí misma. Y bueno, lo que después pues tuve seis años de muchísimo golf hasta después que me casé y tuve mis cuatro maravillosos hijos que todavía pues adoro, obviamente con toda mi alma. Y pasé todos estos años educándoles muchos años. Y después pues ya se fueron a Estados Unidos a estudiar y tener su propia vida. Y bueno, encontré que en mi primer marido pues cogimos sendos distintos porque no, pues la vida se para muchas veces. Como las ramas del árbol, ¿no? Y tuve la suerte inmensa de encontrar una persona que es un genio y que aparte es una persona maravillosa. No, pero eso tú no tienes, tú no puedes pasar así de puntilla por esa parte de tu historia, ¿eh? Me encuentro otra persona maravillosa. No, no. Dime, ¿cómo fue el primer momento? Pues sí, fue muy gracioso. ¿Cómo descubriste al gaditano? Tenía ya pues mis cuatro hijos y en un momento dado tenía una hija que le gustaba la música. Entonces quería coger un profesor de piano para él y encontré en un anuncio de periódico, en el ABC, un anuncio, como decía Ángel siempre, de trece pesetas y que lo encontré así y que empezó a dar clases realmente a todos mis hijos. Y como había hecho un poco de guitarra de joven, dije, pues mira, voy a aprovechar y dar clases también de guitarra. Y volví a empezar la guitarra con Ángel, hice ocho años de estudios muy fuertes. Estaba leyendo el periódico, señoras y señores, y vio un músico que se anunciaba para dar clases de guitarra. No, clases de música. O clases de música en general. Llama a ese teléfono, es un gaditano de Cádiz Cádiz, Ángel Piñero. Él lo llama, lo contrata para ser profesor de sus hijos y de ella misma. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo fue todo ese periódico? Estudiando todos muy bien. También me interesó el hecho de que estaba componiendo. Era la época de los ochenta que no existían realmente ordenadores portátiles personales. Y poco a poco descubrí, descubrí, me gustaban siempre los ordenadores, descubrí un software para componer música que se llama Wolfgang, como Wolfgang Amadeus Mozart. Y se le llamaron así, este programa, y entonces me metí dentro y le enseñé a Ángel también cómo utilizarlo, porque claro, estaba componiendo, pero a mano, como se hacía en la época, y la verdad que era mucho más. Después el software se perfeccionó, porque se podía no solo escribir, pero se podía también escuchar lo que se escribía. Así para él fue un elemento muy útil. Le hiciste avanzar muchísimo, gracias. Sí, y pues la verdad que muchos años más tarde, pues cada uno tenía nuestras vidas de matrimonio que se rompieron, y que nos dimos cuenta que nosotros nos estábamos queriendo cada vez más, y nos enamoramos en este momento sin haber tenido este pensamiento durante muchos años, pensamos mucho hasta que desapareció el año pasado Ángel, pero con una vida de un amor intenso, muy compenetrado, muy felices, viajando también mucho, y empezó a componer mucho más, y nos instalamos más tiempo también en este maravilloso parte del país, que es Cádiz, en la provincia de Cádiz, y lo hemos disfrutado muchísimo, y bueno, hemos tenido mucha suerte. Me imagino, querida Katherine, dos vidas parecidas, pero también totalmente distintas a la tuya, a la de Ángel, ¿no? Como decía una amiga, le preguntaba, y como una chica golfista de París que se ha encontrado con un gaditano músico. Y el que pasó tanto en su niñez, hasta que consiguió ser el músico tan grande que era y que es, porque gracias a ti sigue siendo, estando vivo, ¿no? Pero lo pasó tan mal, ¿no? Pues lo pasó muy bien, estuvo abandonado, bueno, sin padre ni madre, muy joven, y luchó mucho. Trabajando de todo lo que... De todo, hasta estuvo tres años en Francia, pagándose la vida. Él hablaba contigo de esto, tú con una vida... Sí, mucho, mucho. Y contaba tantos anécdotas de este siglo que eran muy simpáticas, que le dije, mira, tienes que escribir tu libro. Y luego fue, lo escribió y me hizo mucha visión, porque ahí quedan todos estos recuerdos y todos los recortes también de todos los 300 conciertos que tocó él, con todas sus maravillosas facultades de tocar con las dos manos, con su sensibilidad. Yo creo, Katherine, que tú tienes que haber llorado mucho cuando él te contó su vida. O por lo menos hemos llorado mucho. No, porque pues la única, una de las cosas que haré de mi madre, que era muy británica, de no saber llorar, así que no he llorado. Pero emocionarte. Emocionarme interiormente y el amor apasionado que hemos tenido, que estábamos, nos dábamos cuenta cuando estábamos viviéndolo, la felicidad que teníamos. Y esos son los recuerdos que tengo y que me ayudan a seguir luchando. Y este reto enorme de seguir luchando por su música. Eso te iba a decir, tú has tenido muchísimos retos en tu vida. Muchos. Para que nunca dijera, es una hija de papá, por ejemplo, ¿no? Sino por ti misma, ¿no? Sí. Y ahora, por si todo eso no fuera poco a lo largo y ancho de toda tu vida, el gran reto ahora es mantener vivo. Porque no paras. Sin ninguna duda. Estás cada día en un país, en una ciudad, manteniendo viva la música de este gaditano, ¿no? Sí. De Ángel Piñero. El mismo, esta suerte que tenemos de haberse incluido con su concurso que él ha organizado conmigo en el puerto de Santa María. Perdona, perdona. Si podemos poner mientras las imágenes de Ángel Piñero, por favor. Gracias. Qué bueno este maravilloso que nos han acogido este concurso que organizábamos desde hace 10 años en el Festival de Granada este año. Es un, vamos, una cosa muy maravillosa porque, pues, le va a hacer difundir todavía y acaba de tener contacto, no lo puedo contar todavía, pero, bueno, con otras personas y que en el Teatro Real, este concierto del año pasado, que quería organizar para su 90 cumpleaños. Sí, sí, por fin fue, se murió un mes antes, así, pero, bueno. Pero se dio el concierto y se celebró su cumpleaños. Sí, le cantamos el cumpleaños feliz en el concierto. Yo me acuerdo cuando vino aquí hace 10 años, se llamaba el programa en vez de Cádiz contigo, Gente de Cádiz, y vino por primera vez a hablar de esa primera edición, de aquel certamen maravilloso, para que participaran todas las personas que amaran la música y la guitarra, ¿no? Y cómo venía cada año desde entonces, aquí, para recordarlo, para presentarlo, con la ilusión que hablaba. Y me gustaría mucho que en Cádiz hubiera un lugar para hacer un, ponemos un mini museo de sus, tiene dos guitarras que son, tiene un valía enorme, y estoy esperando a ver si consigo encontrar a alguien del museo, a lo mejor de Cádiz, que tenga un cuarto posible para poner sus dos guitarras, que tienen un valor impresionante, porque son guitarras, hay una de fleta, que es la única que se hizo para la mano izquierda, que tocaba a él. Hay que decir que él inventó, tú corrígeme y dímelo con las palabras precisas, él inventó un tratado para todas esas personas que eran zurdas, ¿no? No, es que tenía la razón por qué tocaba tanto a las dos manos, es que hay dos sonoridades en la guitarra, una que es con la yema, que se tocaba en los antiguos tiempos, y ahora con la uña, en la parte moderna, Segovia y Epes tocaba con la uña, pero gente antes que él tocaba con la yema, porque los conjuntos estaban en salones pequeños y no hacía falta tocar con la uña, y entonces inventó y tocaba el mismo tiempo, el mismo concierto, primero con una mano y luego con la otra mano, como él decía, estudiaba la guitarra. ¿La guitarra totalmente distinta? Claro, y que cuando tenía que ensayar, tocaba primero con una guitarra y mientras que sus amigos iban a tomar una cerveza, tenía que tocar la otra guitarra, que es totalmente distinto, pues, de tocar en zurdo, de tocar en... Un auténtico genio, dice de abrir un museo, Manuel de Falla todavía está esperando un museo en Cádiz. Pues, me han dicho que había una sala que se hizo, o eso, sería una maravilla si podía hacer una sala, que sea, pues, una sala o dos salas, una al lado del otro, al lado de Manuel de Falla, y tenemos proyectado la manera de hacer un... vamos, sugerido por José Antonio Montaño, que era el director de la orquesta en el Teatro Real, de hacer un concierto con mitad la música de Manuel de Falla y mitad la mitad de la música de Ángel, de guitarra y concierto. Es que ha hecho seis conciertos para guitarra y orquestra, perdón, seis conciertos, seis obras de guitarra y orquestra, cuando ahora ha conocido, yo creo que hay una que todo el mundo conoce, que es, bueno, la que conoce todo el mundo. A ver, dila, dila. Bueno, ahora se me ha ido el nombre, pero bueno, la de Aranjuez, concerto de Aranjuez. El concierto de Aranjuez. Y que todo el mundo lo conoce, pues hay tres, seis, yo creo, de un valor, además, son tres danzas andaluzas. Hay una que se llama Brisas de Cádiz, que es la de Piñero, Alegrías en el puerto, que es otra, hay una fantasía andaluza, y todos estos, pues, hacerlas sonar, si se puede, en el Teatro Manuel de Falla y tener su museo, serían, pues, la verdad, un deseo muy grande. ¿Pero has hablado ya con alguien? Estoy intentando hablar, contactos varios, todavía no he conseguido el contacto que me había a todas las puertas del todo, pero seguiré porque soy muy testauda. Vamos a escuchar un poquito. ¿Qué te parece si escuchamos a tu amor? Por supuesto. A este gran genio de la música y de la guitarra, Ángel Piñera. ¡Gracias! 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 Puro sentimiento, querida Katherine, escuchando el alma de este gaditano universal. Ojalá que consigamos ese museo para él y para Manuel de Falla. ¡Vaya maravilloso! ¡Para los dos! ¡Qué maravilloso! ¡Ojalá lo consigamos! Y de tener un concierto con los dos sería una maravilla. ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, y vuestro... Y los próximos conciertos de Ángel Piñero, gracias a ti, que los sigues llevando vivo por todo el mundo, ¿en dónde será? Mira, hay uno que va a ser muy pronto en Francia, en San Juan de Luz, que es el País Vasco francés, donde hemos pasado también mucho tiempo con él. Y luego uno en Madrid, maravilloso, donde va a haber cuatro estrenos, porque hay, bueno, la cantante, la soprano que tocó en el Teatro General, Estíbaliz Martín, va a tocar... Ángela, antes de morir, había compuesto estas dos obras, ya la que cantó, pero dos más, y ella estaba deseando cantarlas. Y las va a tocar el 26 de mayo en el Carlos de Ámberes, la Fundación Carlos de Ámberes en Madrid. Y va a estrenar también dos obras, que son las que se van a tocar los concursantes en el Festival de Granada. Hay una que se llama Añoranza, que compuso para su hermano, que había fallecido dos años antes que él. Es decir, pues, hace nada que ha compuesto por su puesto. Y una que dio un encuentro de amigos del País Vasco, precisamente, franceses, que nos reuníamos en los bosques, y se llama Encuentro en el Bosque. Y esas son las cuatro obras que se estrenan en el día ese, con el maravilloso guitarrista Stastashenko, que ha tocado unas cuantas veces ya para nosotros, que vino con 22 años al concurso, en el Puerto de Santa María, cuando era el festival ahí. Y un cuarteto chagal, que es un cuarteto que también conocía muy bien Ángel, que vino para el concurso alguna vez también, y que ha tocado muchas cosas. Y a Estibaliz Martín, que yo creo que es supremamente conocida, que está cantando. Bueno, maravilloso. En el próximo viernes, en Madrid, ¿eh? El 26 de mayo. Bueno, ¿y el concurso se continúa realizando? El concurso ha sido acogido en el Festival de Granada. Ah, como tú decías antes. Sí, tienen que mandar los concursantes, que son 22 de momento, y que tienen que mandar los vídeos de las dos obras nuevas de Ángel, que son inéditas, y que mandarlo con otra obra, y mandarlo antes del 15 de junio. Y el 23 de junio, el festival organiza un concierto con los cinco mejores, para dar el verdicto final. Verdicto final, en el jurado está, pues estoy yo, que está Vicente Coves, que es el organizador del festival. Está el primer ganador del concurso, que es Ramón Vergara, y dos otras celebridades y conocidos de guitarra clásica, que ahora mismo no me acuerdo los nombres. No te preocupes. Pero bueno, va a ser un gran acontecimiento, siendo el 23 de julio, en pleno festival de Granada, que es un festival tan reconocido por el mundo entero. Así que yo creo que va a ser un acontecimiento muy bonito. Y ojalá en Cádiz comencemos a dar su lugar, ¿no? A los nacidos en Cádiz, que son grandes, grandes en la música. Pues espero que en el Festival de Música alguna vez podremos tener este concierto de Manuel de Falla y Ángel Piñero. Pues, Caterin, ya se nos ha ido el tiempo. Vamos, se nos ha pasado... No me choca. De tiempo, valga la redundancia. Aparte del museo de Ángel Piñero y Manuel de Falla, ¿qué reto a ti como mujer, a ti individualmente, te gustaría conseguir que todavía no hayas conseguido? Ese reto para mí es el más importante. Bueno, tengo la suerte que la Federación Americana me ha invitado a una celebración de antiguas ganadoras del US Open ahora en julio. Y que voy, además, en una cena que va a ser para las amateurs nada más. Me han pedido ser la honradora de la noche y contar mi experiencia. Oh, qué bueno, qué bueno. Va a ser muy bonito también. Qué bueno. Bueno, y no hemos hablado de... Y de abuela, de abuela. Y de abuela, claro. Y de abuela, si querías ser madre, lo más importante para ella, pues abuela, por segunda vez madre. Y mejor, porque no tienes que educarlos. Claro, ni la responsabilidad de ser madre. Ahí le puedes consentir todo lo que quieras a los hijos de tus hijos. Se nos ha ido el tiempo. No hemos hablado de la gran generosidad que tiene. Eso quedará para otro día, como por ejemplo, una historia muy bonita de cómo surgió la cerería La Madrugá. Sí. Eso hay que contarlo otro día, otro día. Si quieres, vengo con la gente de la madrugá. De la cerería. Sí. Pues vamos a hablar porque nació de una forma muy bonita, muy solidaria y muy generosa. Al igual que unos terrenos de agricultura, etcétera, etcétera, aquí en nuestra provincia. Y gracias a ella, Katherine Lacoste. Gracias por haber estado con nosotros. Por llevar el nombre de Ángel Piñero por bandera, manteniéndolo vivo allí por donde vas, en esos conciertos que tú organizas. Me gustaría también resaltar el amor que tengo para Andalucía en general y para Cádiz en particular. Pues en otro momento hablaremos de toda esa otra parte de Katherine Lacoste. Gracias. De nada. Gracias a ti, Madoli. Nos vamos a publicidad rápidamente porque se nos va el tiempo y tenemos otra entrevista que ofrecerles a todos ustedes. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Hablamos ahora de una cita maravillosa que tenemos, gracias a Dios, desde hace ya unos cuantos años, una cita en nuestra provincia, Chef Sierra de Cádiz, hemos dicho algo, Chef Sierra de Cádiz que se convierte en un escaparate ideal para que todos los chefs de nuestra sierra puedan demostrarnos el cuidado y la pasión que pone en sus fogones, en nuestros fogones. Y tenemos con nosotros al organizador, al creador, vaya dicho así, entre comillas, como es Antonio Orozco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Seis años ya, si no me equivoco. Sí, ya hemos concluido el sexto año. Comenzamos en el 18 con este proyecto apasionante. Luchamos contra marea y corriente en pandemia, pero se hicieron las tres pruebas, casi todas presenciales y, bueno, en aquellos tiempos a foros reducidos, pero siempre hubo lo que parte del proyecto lleva, que es la diversión y el disfrute de los profesionales de la sierra en sí. Sí, ¿no? Entonces, se pudo, se pudo también. Y, bueno, y en estos años, ya tanto el año pasado como este año ha sido todo lo que nos debemos de esos tiempos, pues... Verdad, verdad, en este año. Bueno, y si todo eso fuera poco, señoras y señores, le voy a decir a mi compañero que prepare las imágenes del Rosalejo. Bueno, querida Teresa Romero, gerente de la hacienda del Rosalejo, el entorno, el enclave paradisiaco, ya no falta ni un detalle. Vaya en el sitio en el que se celebra. Exacto. Bienvenida. Bienvenida, gracias. ¿Lo estamos viendo? Nada, pues, exacto. Tenemos una finca del siglo XVIII, de estilo colonial, como pueden ver en la fachada. Una finca que tiene algo más de 600 hectáreas y en la que celebramos muchísimos eventos y hacemos muchísimas cosas. Está en las estribaciones de la sierra, con lo cual las vistas son maravillosas. Puedes ver Grazalema o bien puedes ver también Bornos. En fin, el enclave es... Paradisiaco. Paradisiaco. Paradisiaco, tal cual. De ensueño, puro y duro. De ensueño. Bueno, y desde un principio, ¿tú lo tenías claro, tenías en esta hacienda? Bueno, sí. La verdad es que yo tengo mucha relación con la hacienda desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y estaba claro que teníamos que utilizar un plato a la altura de los profesionales. Hacíamos una apuesta bastante interesante, que era sacar a muchas personas de sus cocinas que no habían salido nunca y se tenían que sentir, como mínimo, muy cómodas. Y encantados de estar en un sitio cómodo, ¿no? El otro día me hablaba un pastelero y me decía, jo, pues, en mi empresa están haciendo un concurso en Barcelona y están en una nave. No, eso no lo podíamos hacer nosotros. Nosotros teníamos claro que tanto cocineros como camareros como pasteleros tenían que sentirse cómodos en el lugar de trabajo. Y esta hacienda nos lo brinda, nos brinda tanto pasajísticamente como profesionalmente. Claro, porque son 22 o 23 cocineros los que están cocinando en el mismo momento. Son tres fases, ¿no? La primera fase es una fase dura, una fase de mucha gente, nervios, muchos cacharros, muchos ingredientes funcionando. La segunda fase cae un poco porque vamos eliminando. Y en la última, pues, ya es como quien dice, es un disfrute, ¿no? Ya los seis o siete finalistas, pues, están en pura salsa, ¿no? Sí, es verdad que ya llevamos desde... ¿Cuántos han participado este año? Perdona que te interrumpa. Cocineros han sido 22 cocineros, seis camareros y tres pasteleros han sido los participantes. ¿Seis camareros y? Y tres pasteleros. Sí, porque ya tenemos las tres categorías. Desde hace tres añitos comenzamos con camareros y hace dos añitos ya comenzamos con pasteleros. Entonces, bueno, más o menos te ha cerrado el círculo de la restauración, ¿no? El otro día hablaban, oye, Antonio y los panaderos. Y digo, bueno, ya veremos, ya veremos si vamos creciendo. Por eso es necesario un espacio de este tipo, ¿no? Es verdad que este año, por ejemplo, hemos hecho dos pruebas fuera de la hacienda. Hemos hecho una prueba en el Museo de Olvera, que también ha sido precioso, con un escaparate. Los fotocalls siempre nos los buscamos que sean naturales, ¿no? Que la gente realmente disfrute. Fíjate lo que estamos viendo en pantalla. Más natural, imposible. Ah, bueno, ese es el fotocall de Olvera. Ese fue la mesa de carta de Olvera. Además, bueno, también en este caso, pues, utilizando a gente del pueblo. Esta señora, Remedio, ha sido una cocinera de toda la vida y ama de casa, que sabía mucho del mundo del aceite. Y este señor igual, este señor es también del mundo del aceite de Olvera. Bueno, pues, que el concurso también llegue al pueblo, ¿no? Y que la gente también lo pueda disfrutar. Porque eso es demandado. O sea, la gente demanda, me gustaría estar, me gustaría poder estar en una prueba. O me gustaría incluso poder llegar a ser jurado, ¿no? Oye, pues, estamos dándole paso a eso. No solamente a los profesionales, a los nombres, a los famosos, sino a la gente del pueblo que también entiende mucho, ¿eh? El jurado popular. El jurado popular que realmente es el que también día a día está, ¿no? Y esta prueba fue también muy bonita, muy tierna. Porque, claro, el primer día, los primeros nervios, la verdad es que fantástico. También los dejamos con su propio uniforme para que también se sintieran cómodos. Porque ahí había algunas personas nuevas con nervios bastante... Entonces, de verdad, de verdad, no queremos que nadie lo pase mal, queremos que todo el mundo lo disfrute. Y así es, ¿no? Hay gente que llega, Dios mío, me siento súper bien porque convivimos, convivimos mucho. Nos conocemos en nada y de momento tenemos una gran familia. Una familia. Una familia. Además, es esperado ya todos los años este encuentro de chef en la Sierra de Cádiz. Qué bien, qué bien. Bueno, y con una difusión bastante extensa. Sí, la verdad es que gracias a muchos medios como vosotros, ¿no? Estáis haciendo hoy, pues esto ha cogido un volumen bastante interesante. Igual, inesperado, increíblemente. No nos creíamos que iba a suceder de esta forma, pero sí, también es verdad que los compañeros de Echesierra, tanto Ana, Jesús, que están ahí también con el tema de imagen, de entrevistas y tal, igual, lo hacen muy bien. Es que parece muy fácil cuando ya se ve en pantalla. Pero eso tiene una organización que hasta que no se termine y se cierran las puertas, no se respira profundamente. ¿Cómo es eso de la organización? Porque así se ve muy fácil, querido Antonio y querida Teresa, pero esto no se hace de la noche a la mañana. No, para nada, para nada. Muchas horas con Teresa, por ejemplo, para perfilar la final, pues no hemos encontrado tres días haciéndole tres, cuatro horas de trabajo a esos tres días, mirando todos los detalles, luego muchas llamadas y mucho, porque es todo, es desde un boli para el miembro del jurado hasta el... Cualquier detalle, insignificante, cuenta mucho. Claro, incluso algún cliente o alguna persona que estaba allí que tenía alguna alergia, pues también se la atendió, ¿no? La verdad es que son muchas horas, pero horas con mucho encanto y muchas ganas, ¿no? A mí me dicen muchas veces, Antonio, es que vas un poco por tu aire, digo, trabajo a deshoras, trabajo en momentos que a lo mejor no puedo molestar a otra persona y me lo como y me lo guiso y lo parto, pero luego sí lo parto. ¿Iba tomando notas? Sí, 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 muchos momentos de... Bueno, la gastronomía en sí es mi afición, desde pequeñito. Yo con 12 años empecé a fregar vasos, porque ya me estaba llamando, ¿no? ¿Cuál es tu pueblo? Es Villamartín, yo soy de Villamartín. Villamartín. Y desde chiquitito empezaste a fregar vasos. Ya le digo, 12 años, yo me hice por meterme en un bar a fregar vasos, mi padre venía a recogerme a eso de las 11 y pico, porque ya eran horas que debía estar en casa, y empecé mi trayectoria, me fui a estudiar a San Roque, a la escuela de hostelería, ahí ya fue un despunte y, bueno, una vez que acabé los 5 años, acabé los 5 años con 18 años, ya sabía que tenía que hacer algo más, me encantaba la cocina, pero en aquellos momentos la cocina era muy triste, muy negra, muy oscura, estamos hablando de hace ya treinta y tantos años. Lo de siempre. Sí, entonces... Pero vamos, lo de siempre está muy bueno. No, no, pero me refiero a la vida, a la vida del profesional en la cocina. Bueno, las 24 horas del día metido. Entonces, gracias a Dios con esos 18 años ya dije, me encanta, pero me encanta y quiero seguir en ella sin tenerla que abandonar, ¿no? Entonces, bueno, pues seguí estudiando y gracias a eso pues conseguí otras metas y, bueno, y al final me dedico a la restauración, me dedico a formar a gente que se dedique al mundo este y lo llevo en Vena, entonces pues me encanta, le echo muchas horas, la verdad, le echo muchas horas. Y a este evento pues se le echan muchísimas, muchísimas horas, pero porque luego tiene un resultado tan bonito, es verdad, es que un resultado muy bonito. No hemos conocido un no a alguien que diga no estoy contento con esto o llamar por teléfono a miembros del jurado de estas categorías y no recibir un no, eso es muy importante. Están siempre dispuestas. Claro, contar con esta hacienda que es una de las haciendas pioneras en el mundo de eventos, de, bueno, decía Teresa, el Rally Andalucía se ha hecho, ¿no? Se han hecho campeonatos de, creo que, bodas pues 700.000 y de un nivelazo, pues contar con eso es muy importante, ¿no? Contar con otras situaciones, pues por ejemplo esa del bosque, hay esa de Olvera o en el bosque, en el Hotel Las Truchas también este año, ¿no? Para llegar al pueblo, para que el pueblo realmente, el pueblo de la sierra, 19 municipios, pues nos conozca, es muy importante, es muy importante. Teresa, qué bonita la hacienda, me decías a micrófono cerrado que actualmente es la hacienda de un duque, ¿no? Bueno, efectivamente es, la hacienda es de los duques de Ahumada, que tienen en historia, tienen, o sea, es el actual duque de Ahumada, es el descendiente directo de la Guardia Civil y de hecho allí se firman las cartillas de, que serían como los estatutos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. De la Guardia Civil, con lo cual tiene una historia en España, realmente. Digno de conocer, ¿eh? Sí. Digno de conocer y luego un gusto exquisito que, y las instalaciones son maravillosas porque hacemos muchísimo, tenemos hotel también. Oye, que jardines. Y me dice, ¿tú lo estás haciendo tan bonito? Pues en persona no tiene nada que ver. Mucho más bonito todavía. No, no, no. Las imágenes no dan justicia a la finca. Además, don Javier, ¿no? El dueño de esta hacienda es un enamorado, un enamorado. Don Javier, el chico de Guzmán, es un enamorado de la gastronomía también. Y él, pues, no lo transmite, ¿no? Y es verdad que yo le cojo el relevo muchas veces y digo, venga, pues vamos a tirar. Él quiere que se hagan estos eventos en su casa porque está aportando al mundo de la restauración, pues, algo, ¿no? Él es académico de la Real Academia Española de Gastronomía. Sí, sí, sí. En Canarias también lo es, ¿no? Él, en cierto modo, también es un... Un apasionado. Este año hemos podido contar con él, con la presencia de él, de jurados. Y, bueno, pues, creo que sí, que al final, sumando todos estos detalles de tantos que estamos, pues, estamos haciendo un producto fantástico. Fantástico para la sierra, pero para la provincia. Es vendiendo nuestra tierra, nuestros productos, nuestros profesionales. Es venderlo todo, difundir lo que somos de verdad, ¿no? Exactamente. Bueno, y una cosa, porque ya nos quedan tres minutos tan solo y hay tanto que contar. Sí, sí. Los participantes de este año han competido en cocina tradicional, de innovación, pastelería y, algo también muy importante, el mejor encargado de sala. Sí, fantástico. Decidnos, ¿quiénes han sido los ganadores este año? Pues, mira, por cocina tradicional ha sido Víctor Heredia, un chico de Grazalema, muy apasionado de la cocina, participando los seis años con nosotros y este año con una lengua de cerdo en salsa y una guarnición serrana, como él decía, se ha llevado ese premio tan merecido. Bueno, la gente no dejaba que llegara al escenario a recogerlo. Estaba bueno, de verdad. Yo este año no lo he probado, yo este año no lo he probado, pero seguramente, lo que sí, que nos vamos a la venta a los alamillos y a Grazalema a probarlo, que seguramente que no lo tiene. Luego, Fernando Naranjo, con ese plato payoya negra, un plato de innovación, un plato que se sirve en una copa, que se come con cuchara, como si fuera un cóctel, más bien la presentación de una cerveza, un plato también muy trabajado, con una materia prima espectacular, que era el aceite de oliva, que es un ingrediente principal, pero también los quesos aparecían en ese plato y tal, ¿no? Sí, sí. En pastelería, Santiago... Bueno, que es la provincia de Cádiz, el aceite de oliva, y los quesos, los primeros de Europa y del mundo. Lo tenemos, lo tenemos muy fácil, lo tenemos muy fácil. Santiago Moreno, de pastelería Moreno-Villamartín, también con ese pedazo de carlota, un postre espectacular, donde el aceite de oliva también jugaba mucho el papel. ¿Qué era la carlota? Es una especie de mousse, con un baño exterior, que ahí es donde jugaba la crema pastelera con el aceite y tal. Luego llevaba dos acetunitas hechas, farsas aceitunas de chocolate blanco y tal, un juego de sabores muy importante. Qué rico. La verdad es que lo han pasado malamente los pasteleros para decidir el premio, porque es verdad que la pastelería de la Sierra de Cádiz, en la provincia, es muy importante lo que tenemos. Pues sí. Y tenemos que ponerlo en valor, tenemos que ponerlo en valor. Yo decía que Che Sierra de Cádiz nace para estar a la altura del resto de la provincia. Hace siete años la Sierra de Cádiz no era lo que es hoy. Hacían falta nombres, hacían falta personas que realmente hicieran honor a sus restaurantes. No lo había. Y hoy sí, hoy ya sí conocemos que en Argonales, que en La Muela, que en Gran Salema, que en Villamartín, tenemos esos cocineros que realmente están ahí. Entonces, estamos a la altura de la provincia, que era una cosa que realmente me preocupaba, porque la provincia de Cádiz, ya sabemos todo cómo es, ¿no? Hombre. Una maravilla. Tan diversa, ¿no? Una maravilla. Sí, sí. Maravilla. Gastronómicamente es un, bueno, yo creo que es la mejor zona gastronómica en la que realmente he pisado, ¿no? Y hay que defenderlo y hay que ponerlo en valor. Y grandes profesionales, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Que hay que darle su lugar y darlos a conocer. Y apostar por lo nuestro. Y apostar por lo nuestro. Claro que sí. Bueno, hombre, te falta el último, categoría, el mejor encargado de sala. ¿Para quién fue el galardón? Miguel, Miguel Rosado de Urique, se hace con el segundo premio, participó en la primera edición, se lo llevó, en la segunda no participó y en la tercera ha vuelto a participar y se lo ha llevado. Miguel Rosado es un profesional de la sala, bueno, ya se conoce muchísimo desde Urique y lo hizo fantásticamente bien. Pero también es verdad que decían los jueces de sala que si hubieran hecho tres premios, el de costelería, el de descorche y el de atención al cliente, habría tres ganadores. Claro, exacto. Se hicieron tres pruebas grandes, ¿no? Es cierto. No se puede elegir. Sí, sí, sí. Pues, Teresa y Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Felicidades por ese trabajo. Gracias. Y por hacer patria, por hacer tierra, difundiendo y mostrando lo nuestro de Cádiz al mundo entero. Muchísimas gracias. Y vamos ya por la séptima el año que viene. Por la séptima, ya preparando, ya hay cosas sobre la mesa para la séptima, sí, sí. Pues, muchísimas gracias. Igual te invitamos aquí en directo a que vengas. Venga, vamos a intentar. Y lo vivas en directo. A ver si podemos, el año que viene. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer teneros un año más aquí con nosotros. Viva nuestra provincia y nuestra gente. Viva Cádiz. Viva, viva. Señoras y señores, vivan ustedes también. Hasta mañana. Ah, pléstame.